Hola amigos, mi nombre es Francisco, aunque todos me conocen por Terry y con este vamos a dar comienzo al primer vídeo del tema de deformación fotográfica. Algo que considero importante es configurar nuestra cámara para obtener las mejores imágenes, ¿vale? Para que nuestros archivos tengan la mayor calidad. Entonces, vamos a ver qué tres cosas tenemos que cambiar en nuestra cámara para obtener la mayor calidad. Pues comenzamos con el formato. Nuestras cámaras graban nuestras fotografías en dos tipos de formato. En formato RAW y en formato JPG. Si todos controláramos lo que es el tema de editar una imagen, pues os aconsejaría que vuestros ficheros terminarán en formato RAW. Pero, como sé que muchos de vosotros estáis iniciando, os aconsejo el JPG. Entonces, ¿qué hacemos? ¿RAW o JPG? Bueno, pues afortunadamente tenemos otra opción, que es el formato RAW más JPG. ¿Qué es lo que ganamos con RAW y JPG? Pues primeramente tenemos un RAW, que es la mayor calidad que vamos a tener de la foto que vayamos a echar. Y con ese formato podemos trabajar, ¿vale? Podemos, pues bueno, aumentar la luminosidad, si se nos ha quedado un poquitín baja de luz, aumentar contraste, aumentar saturación. Bueno, podemos hacerle una serie de ajustes en los que no se perderá calidad, ¿vale? A esos ajustes que le hagamos no vamos a perder calidad. ¿Qué pasa con el JPG? Pues JPG se le pueden hacer ajustes, pero estamos perdiendo calidad. Todo lo que le hagamos al JPG, después va a ser un archivo menos pesado y con menos calidad, ¿vale? Por lo tanto, yo os aconsejo que, si podéis, hagáis con los dos formatos, RAW y JPG. Solamente tenéis que poner RAW más JPG y os crearán dos archivos, uno en RAW y otro en JPG. ¿Qué es lo que haría con esos dos archivos? Pues yo crearía una carpeta para los RAW y otra carpeta para los JPG. Una vez que tienen el mismo nombre, pues ya sabemos cuál sería cada foto, ¿vale? Tanto en RAW como en JPG. ¿Qué más vamos a cambiar o modificar en el menú de nuestra cámara? Pues la calidad, ¿vale? Normalmente la calidad y con calidad se refiere al JPG, porque ya hemos dicho que el RAW es la máxima calidad, pues tenemos tres tipos de calidad en JPG, ¿vale? Sería una calidad extra, una calidad media y una calidad baja. ¿Eso quiere decir que el tamaño es más pequeño? No. El tamaño siempre es el mismo, ¿vale? Con la calidad, el tamaño siempre es el mismo. Lo único que es que esos píxeles pierden un poco de calidad. Al perder calidad, pesan menos. Y entonces podríamos hacer más fotos, podríamos aprovechar más esa tarjeta con más fotos. Pero también os aconsejo, como las tarjetas de ahora tienen mucha capacidad, tenemos también un ordenador en casa donde podemos descargarlas, os aconsejo siempre la máxima calidad, ¿vale? Y por último lo que vamos a ver sería el tamaño. Igualmente os aconsejo el mayor tamaño, ¿vale? Tendríamos tamaño grande, tamaño medio y tamaño pequeño, ¿vale? Con eso vamos a reducir nuestra foto. La misma foto que estamos viendo cuando estamos echando la foto, cuando nos vayamos a trabajar con ella o vayamos a imprimirla, será cada vez más pequeña, dependiendo si hemos elegido un tamaño medio o un tamaño pequeño. Por lo tanto, así de sencillo. Sería solamente modificar esas tres opciones. Formato, RAW más JPG. En calidad, calidad máxima. Y en tamaño, tamaño máximo, ¿vale? Ahora, como vemos en pantalla, hemos hecho varias fotos tirando en RAW y en JPG, ¿vale? Este sería en RAW y el resto en JPG, ¿vale? Entonces serían, este sería en JPG, calidad, calidad alta, calidad media y calidad baja. Y estos ha sido tirando en tamaño grande, tamaño mediano y tamaño pequeño. Como os decía, cuando le hacemos un ajuste al archivo RAW, que sea muy exagerado, de contraste, imaginar que nos queremos ir a temperaturas muy frías, de 2 miligrados Kelvin, que queremos tocar la curva, pues si estos mismos ajustes se los hiciéramos al JPG, que es desde este programa, Capture One, lo podemos hacer de la siguiente forma, copiamos los ajustes aquí arriba, seleccionamos JPG y le decimos que nos los pegue aquí. Pues mirar la diferencia entre uno y otro, ¿vale? Mirar la calidad de uno y de otro. La temperatura apenas ha podido tocarla, ya empiezan a degradarse los colores, ya empieza a verse menos, ¿vale? Si nos damos cuenta, si levantamos, por ejemplo, las sombras aquí a 56, y las levantamos aquí a 56, lo mismo, fijaros ya, todo es degradado, que se nos hace aquí, ya se nos empieza a impactar aquí, ¿vale? Y ya mirad el grano que empieza a hacer aquí, entre unos colores y otros, ¿vale? Ahora, aquí también deciros, quitamos, aquí quitaríamos todo lo que le hemos hecho, y si cogemos las tres calidades, alta, media e inferior, y los ampliamos, vemos que prácticamente muchas veces es muy difícil, ¿vale? Es muy difícil apreciar cómo se degrada la imagen. En lo que más lo veo yo es en los colores, que empieza a hacer el color más clarito, empiezan como a contrastarse más, ¿vale? Y los colores aquí empiezan a fallar, un poquito, pero prácticamente no se aprecia mucho lo que es la calidad. Con lo que si ya no vamos a dar tamaño, de los JPG, aquí sí apreciaríamos esa diferencia. Lo primero, mira, que vamos a ir aumentando, las imágenes, y aquí ya se puede apreciar que en el tamaño grande conserva todavía la definición, y aquí ya empieza a verse pixelado. Y que aquí podemos seguir aumentando, y aquí ya no podemos aumentar más. Aún así, en el tamaño grande no se aprecia tanto pixel como en este de ahí, ¿vale? Por lo tanto, siempre un tamaño grande por si tuviéramos que recortar. Imaginar que queremos recortar a este tamaño. Y aquí tenemos también, queremos recortar al mismo tamaño, prácticamente, y aquí también queremos al mismo tamaño, ¿vale? Si ya nos vamos a los píxeles, y nos hemos pasado un poquito, si ya nos vamos a los píxeles, mirar que aquí el lado mayor son 1734 píxeles, cuando este ya es 873 a la mitad, ¿vale? Se vería con mucha menos resolución, se vería pixelado. Y aquí, claro, bajaría también un poquito lo que es la resolución, fijaros, de 1764 a 1148. ¿Ok? Pues espero que con esto os haya convencido para elegir siempre la mayor calidad y el mayor tamaño. Bueno, y con esto terminamos por ahora el tema de la configuración de la cámara y si te ha gustado el vídeo, si me puedes regalar un dedito arriba mejor, si quieres compartirlo para que amigos tuyos que empiezan con la fotografía, si les puedes echar una mano mejor. Y nada, nos vemos en siguientes vídeos con más cosillas fotográficas. ¡Hasta luego!